Una ilustración, o más que una ilustración, creo que fue un hecho real que sucedió una vez. Estaba un hombre en una gran plataforma, al aire libre, en una campaña evangélica, predicando. Y estaba predicando, estaba ministrando la palabra del Señor, pero de repente, mientras estaba predicando, había una voz en su interior, y le empezaba a hablar y le empezaba a decir, mira, ves ese anillo que tienes en tu mano, cógelo y regálaselo a la persona que está ahí atrás. Este hombre venía a la voz y estaba luchando con esa voz, diciendo, no puede ser. Como el Señor me va a decir que yo le doy el anillo a una persona, y durante mucho tiempo había una lucha interna en su corazón, hasta que ya no puede más. Y empieza a decir, hay una persona ahí al fondo, en el cual yo tengo que hacer un acto de fe. Y aquel hombre decía, claro, el Señor me ha dicho que se lo dé a aquella persona que está ahí atrás. Y él dijo, Señor, será aquella persona que está con traje y corbata, el que viste muy bien, el que está en la última fila. Y el Señor le dijo, no es esa, te has equivocado, esa persona no es. Entonces, ¿cuál es, Señor? Le dijo, mira más atrás. Y viendo que no estaba ni sentado en la fila, estaba de pie atrás. Había un mendigo con ropas andrajosas, con una barba grande, con un malestar, con mucha suciedad, perdonarme, y aquel hombre estaba llorando muchísimo. Y este hombre bajó del púlpito, fue hasta ese hombre y le colocó el anillo en su dedo. Y dice que cuando recibió el anillo, esta persona se tiró al suelo y empezó a clamar, empezó a llorar. Pero dice que ahí no queda la cosa, sino que una persona que estaba arriba, salió corriendo a abrazarle y a comerle los besos. Y yo estaba diciendo en mi interior, decía ese hombre, ¿por qué Dios te has mandado a que le dé el anillo a aquella persona? Hasta que aquella persona empezó a llorar y dijo, aquel mendigo, yo estaba sentado ahí atrás, estaba llorando y diciendo, Señor, me marché de tu casa. Era un siervo del Señor, pero que por circunstancias de la vida había caído, se había separado de su esposa, había perdido el trabajo y estaba viviendo. Perdonarme en la calle, pensé a rebelde. Y aquel hombre decía, Señor, no soy digno de que tú me recibas, no soy digno de entrar en tu casa. Pero cuando decía estas palabras, vino este hombre y le puso el anillo en su dedo. Y aquel predicador dijo, ahora lo entiendo, que Dios está llamando a los hijos pródigos. Hoy te quiero decir algo en esta tarde, yo no sé tu confusión, pero sí te digo algo, hay anillos de reconciliación en esta tarde. ¡Bien! 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 Ahí no se queda la cosa. Había una persona que estaba con traje, hemos dicho, que salió llorando. Se fue en Dél, lo abrazó. Le empezaba a comer a besos. Era en el aire libre, era en la calle, había barro, se estaba manchando el traje. Y otros que estaban allí decían, mira, mira el traje que tiene, es de Armani, es un traje bueno. Se lo está manchando por abrazar a aquel mendigo. Mirarlo, está manchado por abrazar a aquel mendigo. Pero te digo algo, ¿saben quién era esa persona del traje? Esa persona era el padre carnal de aquel mendigo que estaba fuera en la calle. Te digo algo en esta tarde, el padre de gloria tenía el vestido más blanco, que era el blanco de la santidad de su gloria. No había vestido más blanco que él. Pero te digo algo, para reconciliarse con la tierra, para reconciliarse con el hombre, tuvo que mancharse el traje blanco de la santidad para poder trabajar con el hombre. ¿Y qué me quieres decir con esto? Simplemente con estas palabras, Dios no le importa ensuciarse para trabajar con sus hijos. El padre no lo entiende, a Dios no le importa mancharse las manos para trabajar con sus hijos. El hijo pródigo estaba en la casa, se marchó, le pidió todo lo que pedía, todo lo que le tocaba y se marchó de la casa. Dice la palabra del Señor, que cuando llegó, si ustedes leen el capítulo 15 del libro de San Lucas, dice que el padre lo recibió, pero el hijo mayor que estaba allí, no quería recibirlo. No quería recibirlo. No quería recibirlo. Le dijo a su padre, este hijo que tú tienes, ha malgastado los bienes perdidamente. Marchó, he estado en tu casa toda la vida, he estado sirviéndote y he sido fiel. Y es que tu hijo se ha marchado y a este le has dado banquete, le has dado pué y has hecho una fiesta para él. Y yo que estoy en tu casa, yo que soy contigo, que no me abandono, que trabajo contigo de sol a sol, a mí ni siquiera me has dado un cabrito. Y a mí esto me quedaba de tristeza, el saber que el hijo, por quedarse en la casa, servía con dignidad suficiente para poder juzgar a su hermano y decir que él tenía más capacidad y más dignidad que él. Te digo algo de escatarde, aquí no tiene nadie más dignidad que nadie, aquí sí somos, es porque Dios tiene misericordia de todo. Aquí no hay túpedes rituales, aquí hay gente necesitada de Dios. Me gustaría que me dejaran ser libre de estar. Dios está en este lugar. Vamos a aplaudir al Señor en este lugar. Voy a dar una palabra fuerte en esta tarde, pero quiero que me entiendan en el sentido en el que les quiero decir, ¿vale? Tómenla en mi parte. Saben ustedes, ¿por qué Dios no nos manda almas nuevas a la iglesia? Porque la iglesia no está capacitada todavía para poder recibir almas nuevas. La iglesia no está capacitada todavía para recibir a gente nueva, porque cuando viene la gente nueva, queremos que danza dentro del sistema. Y si no se danza dentro del sistema y dentro de la religión, ¿saben lo que hacemos? Lo apartamos o en la misma administración religiosa lo aparta, porque exigen deberes que ellos como hijos todavía no tienen. Te digo algo en esta tarde, necesitamos los sentimientos de nodrita, necesitamos los sentimientos de madre. Hoy la iglesia de Ocharcuaga tiene que tener sentimientos de madre. A la nodrita le pagas, pero a la iglesia, a la madre le duele el hijo que concibe en el nombre del Señor. No estamos preparados para recibir almas nuevas. Estoy en mi casa y voy a sentirme libre, ¿vale? Nosotros trabajamos por fuera. Córtate el pelo, quítate el pendiente, ven al culto todos los días y te pongo en el coro. Te pongo ahí, en el piano. Síguete ahí y te pongo de candidato. Y hacemos hijos del sistema, pero se encuentra con el sistema, pero no se encuentra con el Dios del sistema. Es hora en esta tarde de dejar de trabajar por fuera, señores. Que el que tiene que hacer la obra es el Espíritu Santo. Y cuando trabaja el Espíritu Santo, trabaja por dentro. Y cuando uno cambia por dentro, se le ve por fuera. Totalmente de acuerdo. Estamos trabajando mucho por fuera. Estoy en mi casa y puedo hablar con libertad, ¿vale? Amén. Yo cuando he estado de pastor, me he encontrado, pastor, que ha venido gente donde mí, me ha dicho, pastor, me quiero levantar. Yo le he visto y le he dicho, lo siento, pero no te veo. Pastor, ¿qué me dices? Que no te veo. Mira, mientras yo no le dije nada, ayunando como un fiera, acudiendo al culto como un fiera, orando como un fiera, diezmando como un fiera, colaborando como un fiera, pero en el momento en el que le dije que no saben lo que sucedió, que se marchó. ¿Saben por qué? Porque se estaba encontrando con el Dios del sistema. Y voy a lanzar una palabra fuerte. Y quiero que me entiendan en esta tarde. El listón del Evangelio sí ha bajado tanto que ahora todo el mundo se ve para todo. Pero te digo algo en esta tarde. Queremos gente con santidad. Queremos gente con testimonio. Y, señores, ¡hay que amar la verdad! Queremos gente con testimonio. Gente con caridad. Y vas que allá de rebajar. Porque hay a veces que rebajamos tanto que la gente se ve con dignidad para todo. Y te digo algo, el Evangelio está en una estatura tan alta que como no podemos alcanzar, ¿saben lo que hacemos? Lo rebajamos. Y te digo algo, la cruz no se puede rebajar. El Evangelio no se puede rebajar. La palabra no se puede rebajar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señores! Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Me dirán, la palabra que están diciendo es muy dura. Es que el Evangelio es duro. ¡Te amo! Que vas allá de predicar mensajes de alineación. Que no. Que es hora de predicar la verdad. Te voy a decir algo en esta tarde que lo siento del corazón. ¿Vale? Si tú te vas de la iglesia, el que pierde eres tú. Si tú te marchas del colo, el que pierde eres tú. Si tú te marchas del predicador, el que pierde eres tú. Porque nosotros sin él no somos nada. Pero él sin nosotros sigue siendo Dios. ¡Gloria a tu nombre! A veces tenemos que hacer como a los niños. Tenemos que darles cargo porque si no se nos van, pastor. Voy a darles un cargo a este niño, a ver, para que no se me vaya. Voy a darles un cargo a esta niña, a ver si se anima un poco. Voy a darles una iglesia a este, a ver si se anima un poco y a ver si sale hacia adelante. Que no, señores. Que un cargo no te anima. Que una palabra de aliento no te anima. Que te voy a ser sincero. Que una oración aquí adelante, oramos por ti. Y creo en el movimiento del espíritu. Y puede ser que Dios haga una excepción y puede ser. Pero que no. Que lo único que te puede cambiar, lo único que te puede transformar es tener una vida íntima y en comunión con Dios. Es lo único que te puede cambiar. Sigo más fuerte todavía. Personas que están convertidas en pastor. Que mientras el pastor se lleve bien conmigo y me haga caso, es el mejor pastor del mundo mundial. Pero que cuando el pastor se marcha, mi buena temporada se marcha con él. Mi colaboración se marcha con él. Mi rectitud se marcha con él. Mi santidad se marcha con él. Y yo te digo algo en esta tarde. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo hijos de sistema convertidos en pastor y convertidos en administración. No queremos hijos de sistema ni que se conviertan en pastor ni en administración. Queremos hijos de Dios. Queremos verdaderamente hijos de Dios. Yo tenía un mensaje sobre la verdad. Dios me ha inclinado a esto y me voy del tema que he predicado porque creo que esto es la palabra de Dios. Pero te voy a dar solamente un detalle del mensaje que tenía preparado y ya con esto os dejo. Qué bonito. La verdad no solamente hay que amarla sino que la verdad también hay que defenderla. Y la verdad todo el mundo no está recibida no está preparado para recibirlo. Pero dice la palabra del Señor que la verdad tiene tres atributos entre muchos de ellos. te guía, te santifica y te inviste de poder. Dijo Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te guía, te santifica, dice la palabra del Señor y seréis santificados en mi verdad. Y dice algo más y la verdad os hará libres. Es hora de predicar la verdad. Señores, esto no es un trueque. Esto no es un cambio. Si no me das, me voy. Si no me vas, me marcho. Si no me haces caso y yo no colaboro. Señores, que esto, tenemos que luchar para que esto vaya hacia adelante. Tenemos que luchar para que esto salga a flote. Hermanos, te lo digo esto porque el pastor es de casa y puedo decirlo esto. Nosotros no tenemos que estar convertidos a ningún pastor. Nos da igual quien entre de pastor. Nos da igual que esté la moradí, que esté el pichi o que esté el Juan Antonio. Nos da igual. Nosotros estamos convertidos a Dios. ¿Cuántos creen esto? Dicen aleluya. Fuerte gloria a Dios. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Un fuerte aplauso y que Dios le bendiga.